hola chicos cómo están espero que muy bien hoy les voy a hacer un pequeño vídeo de la tendencia que se están usando mucho los pañuelos como ven yo compré este azulito me compré este rosa y me compré este naranja que traigo ahorita es la verdad los los compré en el mercado me costaron baratísimos y ahorita les voy a dejar unos unas fotos de cómo se pueden usar bueno como uso yo los pañuelos este pues en lo personal para mí está haciendo mucho calor y me daría a secarnos el sudor y a la vez se ve muy padre espero que les guste mucho los compren la verdad en el mercado me costaron súper baratísimos hay de muchos colores y yo los uso en el cabello bueno en la cabeza en las muñecas en el cuello y se ven muy padres muy muy padres bueno chicos espero que les haya gustado cuídense mucho recuerden que en casita los esperan adiós los esperan adiós los esperan adiós los esperan adiós los esperan adiós